Es que míralo, eh, míralo, tío, soy buenos buenos de punta ¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo hoy La verdad es que tenía ganas de traer este vídeo, lo he visto en Twitter He visto un fragmento donde Bad Bunny llora porque Residente le dice que la admira Me ha sorprendido muchísimo, o sea, no sabía que Benito, sé cómo se llama Bad Bunny, ¿vale? Que seguramente que mucha gente no sepa que Bad Bunny se llama Benito Otra gente sí Se ha puesto a llorar, o sea, se ha puesto a llorar Y es como que muchas veces, no damos cuenta, pero a través de cantantes, artistas, actores, youtubers Hay detrás una persona que tiene sentimientos, que muchas veces con el paso del tiempo Nosotros vemos a un artista, lo idealizamos Y se nos olvida que son personas y que a lo mejor un comentario hate o algo O simplemente diciéndole que una persona que él ha seguido, diciendo que la admira Es una tontería lo que estoy diciendo, pero mucha gente se le olvida que son personas, ¿sabes? Tanto Bad Bunny como si hablo de Justin Bieber, como si hablo de cualquiera, ¿vale? Que esté arriba Vamos a ver una entrevista que habla Bad Bunny, de Residente Hablan sobre el tema de Bellacoso Así que me pongo el casquito y vamos a escucharlo, ¿vale? Me encanta, ahí vivimos sus jarres de cerveza Los que no saben, esto lleva meses tratando Llevamos meses tratando de que Benito llegara el programa y por fin lo logramos Y se quitó la careta para que vean Este programa está bien cabrón Está tan cabrón Que esta careta que él la usa hasta para dormir Se la quitó Me encanta porque en España decir cabrón es una palabrota Y en Puerto Rico o en otros países de Latinoamérica También existe aquí, ¿no? Pero esto está, por ejemplo, esto está bien cabrón, ¿no? Como esto está bien chido Esto está bien, ¿sabes? Esto mola Por ejemplo, mucha gente de Latinoamérica no sabe qué significa mola Esto mola Pues como esto está cabrón, esto mola Esa es buena Es como preguntarte por qué tú decidiste hacer esa pregunta Tú tomaste esta decisión de hacer esta pregunta Porque te salió de los cojones No, pero respeta la pregunta de la gente Porque queríamos hacer un perreo Yo creo que el Junte Militar es un perreo Perreo es más cultural Para Puerto Rico era importante hacer un perreo Y que la gente mueva el culo Dale, tremenda pregunta, te felicitamos cabrón Gracias Vinicio Alexis Sosa el pregunta ¿Cómo se conocieron y o lograron coincidir para las dos bombas? Eso está bien, eso está bien Gracias, gracias por lo de las bombas, gracias Yo estaba pensando como otro tipo de bombas Como literalmente unas bombas Y yo dije, cabrón Yo estaba pensando en bombas ¿Cuándo este me llamó para poner bombas? De ritmo de Navidad Pero va Bombas también de Navidad Pero no, la bomba no es que Navidad Pero está mal, ¿eh? Ok, ¿cómo nos conocimos? Nosotros nos conocimos Por Badoo Por Badoo Y fue amor a primera vista, hermano Y yo lo vi Es que son Es que son Porque él me llegó a comer No, 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 me llegó a tomar algo Pero me presentó a un lugar Que cosa más linda En Waiter Y conectamos Se está inventando todo Tiene una manera Tiene una conexión así, penetrante Penetrante Yo le presté mis gafas Él me prestó las gafas Bebimos Y nada De verdad que fue una noche mágica Mágica A la hora de pagar Se me quedó la billetera Y René Sacó su black card Guau O sea que tú le dijiste Dónde pongo Pero él pagó Él pagó Él pagó Pero diga Es que Sigan hablando Sigan hablando El pagó Es que Es surrealista Te pregunto y respuesta En plan ellos bebiendo Ahí En plan a saco Y bueno Fue honesto Fue como Lo que estábamos Sintiendo en el momento Rápido lo sacamos No hubo tiempo De pensar De pensar más allá Que Que la molestia Que sentíamos Por lo que estaba pasando En el país Esa noche no dormimos Tú viajaste Tú estabas en Ibiza Viajaste como Esto ya es La verdad Hora nueve Para llegar a Puerto Rico Yo estaba en En Estados Unidos Quiero una Quiero una No, no, no Estoy bien Es para no tirarme De ruto Me los trago ¿Qué me puedes tirar? Es que tío Es que tal Es mejor que te lo diré Es que escuchar Están muriendo Quiero una prueba así No sabíamos Que iba a escribir Cada uno de nosotros Que era lo que íbamos a escribir Estuvo bueno también Porque no nos tocamos En cuanto a Lo que estamos diciendo No nos tocamos No, a nivel de letra Como que No Estoy solo en mi casa Y se acaba de cerrar La puerta sola No se cruzaron Era como que Cada una Dijo lo que quería decir Dijo lo que quería decir Y al final Terminaron aportando Cosas distintas Claro Que eso era lo más importante Mi miedo era Que pues yo Escribir algo Y tú Que escribieras Algo similar O viceversa Fue una respuesta inmediata Fue en un día Que lo hicimos Te envié las voces Como a las dos de la mañana A las dos de la mañana Y ya al otro día Yo terminé de grabar Como a las dos de la mañana Envié las voces a René A Truco, etc A las dos de la mañana Para que eso saliera a las nueve A las nueve de la mañana Que él quería Estaba jodiendo Yo le dije No, que para que salga más tarde Pero fue cabrón Desde temprano Pero está bien Estuvo bien Esto me pasa todo el tiempo En mi vida cabrón Con todo cabrón Se me olvida todo Menos las letras en el concierto Gracias Que también se los olvidan Porque Pero cabrón En verdad es que yo tiro 60 barras Claro Tú tiras tus canciones Cabrón Una tira de la ¿Tú la tiras en vivo? ¿O no? He tirado, sí Es un montón Con un H Es rapidita Si estás cansado No la puedes tirar Te lo juro Es como quitándote de mérito Porque yo pienso Que como está ahí Te da menos tiempo a confundirte, digo yo Como yo, que yo quise tirar y me quedo callao Ese tiempo que me quedo callao me da tiempo de irme por otro lado Y... ¿me entiendes? Y estás hablando de los conciertos De cuando estás en el concierto, de que si haces canciones más lentas Es más fácil que se te olvide porque de repente se te va Pero si cantas pom 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 Pues como que no piensas tanto y te sales sola De despistarme Yo me despisto cuando me p*** necesitas que le firmes Y cabrón, para duerme hay que pagar Pues yo me curo, para que por lo m*** Tú te la pones cada vez que p*** lleno de irme No, no, cabrón, yo soy una persona A mí me gusta estar así como que en mi mundo escondida Si yo pudiera estar más cubierto todavía lo haría Entonces siento que eso me protege de la envía, de la gente Del que me quiera hacer daño Cada que tiempo van al dentista Es que son preguntas random, eh Está bueno, está buena la pregunta Yo tengo los dientes hechos Yo creo que he sido a todas las personas Deja tus dientes Wow Mira mía, como tú que has hecho todo eso Sí, son hechos Sí, son hechos Ya, mira, mira, mira O sea que hechos es que no son de verdad No son de verdad Por eso es el peor error que puede cometer un ser humano Por más feo que tenga los dientes Por más jodido que los tenga Déjatelo No te haga los dientes Yo me arrepiento todos los días de mi vida ¿No tienes forma de volver a los dientes de antes? No, porque le hicieron daño en el proceso de hacérmelo Le hicieron daño a mi diente original Entonces no hay vuelta atrás Hay, pero es riesgosa Pero nos gusta que te desahogues aquí en el programa Hostia, qué fuerte, eh Yo no lo sabía Bad Bullying no tiene sus dientes de verdad No, y no lo hago en manera de desahogo Lo hago en manera de poder orientar a la gente Y si alguien está viendo este video Que no se haga los putos dientes Que si hay otros raperos Porque es que la mayoría de que se lo hacen Son como más Sí, cabrón Es como que tú entras en el género urbano Y todavía tú no eres artista Hasta que te hagan los dientes Sí Es verdad Y todo el mundo tiene una sonrisa bien cabrón Así, bien como Chayán Pan, sal Así, cabrón Mejor póngase bracer Mejor hagase blanqueado Busque otras alternativas Cabrón, simple Lávense los dientes Ya Se levantan Se laven los dientes Pero no es así tan sencillo Yo me he bajado los dientes de chiquito Sí En realidad no tenía ni los dientes jodidos Fue simplemente ya Cuestión de Prácticamente una cabrón a moda Es como las mujeres que Pero tus dientes no están jodidos Pero yo me caí Sí Legalmente Luis Pregunta Este tipo fue inteligente Porque no puso Luis Uno Luis no Legalmente Luis Él dijo Estos cabrones Se ponen Luis antes de yo No Eso es a lo que yo me refiero Legalmente Luis Eso es a lo que me refiero Eso es a lo que me refiero Por eso Tenemos que ser bien Tenemos que ser bien Preciso Estrictos con dársela a un nombre Ese tipo se la buscó Para poner su cabrón nombre Cuando te pones Ah 04 Dale Legalmente Luis O sea Todos los Luis Hasta el que se puso Luis Por primera vez Tiene que mamar el bicho A este Luis Porque este es Legalmente Luis Sí cabrón Se clavó a todos los Luis que existen Sí cabrón se clavó a todos los Luis que existen Si tú eres Luis oficial Te clavaron He's in underscore papi Legalmente Legal Se merece hasta el verified ¿Verdad? Se lo merece Se merece un verified Cabrón Eso es a lo que me refiero Con los fucking nombres Voy a hablar con la gente de Instagram Debería seguirlo René Por eso nada más Saca tu teléfono ahora y síguelo Papi ahora sí que cambió tu vida Porque conmigo Saca tu teléfono ahora y síguelo Pero con este tipo Saca tu teléfono y síguelo Cabrón Con Benito seguían Siguiendote papi Te cambió Yo 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 Eso es lo que cuesta Escuchar eso en vivo Puñete Lo escuchemos ahora aquí Un on-flop Pido un fuerte aplauso Para esta pendeja Madre mía No sale aquí la parte En la que llora Lo tengo en mi Twitter Por cierto Si queréis seguirme en Twitter Seguidme ¿Vale? Algunas veces retuiteo cosas guay Y todo eso Joder Una versión de Twitter Aquí Perfil René ¿Admiras a Benito? ¿No se la ha con el G posada? ¿G posada? ¿Qué posada? ¿Por qué es con J? Mirad y mirad y mirad Si no fuera George Posada Si admira a Benito Admiro a Benito Claro que sí Si no, no hubiese hecho nada con él O sea Yo no hago cosas con gente Que no admiro cabrón Entonces la gente Que no puede identificar A mí me encojona Que la gente que no puede identificar Lo que yo admiro De él Te tiran Porque ellos no tienen la capacidad De admirar lo que yo admiro Y no entienden No sean brutos Es que míralo Mira lo que te dice Bueno, suena de punta Yo te admiro a ti también Huele bicho Lo que pasa es que no lo voy a hacer En el programa Escucha, cabrón Está bien Yo admiro a mi hermano también Mira cómo está Benito, tío Gracias Pero te preguntaron de Benito, cabrón No No hay que ser parte de él Nadie me pregunta nada Pero claro Cómo yo voy a hacer música Con alguien que no admiro O sea, cabrón Toda la gente que yo hago música Porque Porque de algún De alguna Que bonito, eh Que bonito Hombre, me ha faltado ahí un abrazo No, que si Que yo tengo un abrazo ahí Pero no sé, tío Me parece Me parece muy bonito, tío Es muy bueno Bueno gente, vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Me ha parecido precioso La parte en la que Abun y Lora Porque es lo que he dicho, ¿no? Se muestran los sentimientos Y es muy bonito Así que nada Espero que os haya gustado Que lo pongáis con un beso de like Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Ahí está la vela de los likes Apagada Pero bueno Ahí está Hasta luego Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete